Arre Ahorita aquí vamos a empezar a hacer el árbol este Hacemos una canaleta Así como esa que está ahí Aquí para acá Pero no a espacios Gracias para los comentarios en putiza tú pásale el guiro ahorita aquí mi amigo le va a pasar el guiro ahí está y así quedó así quedó el jale